Hola, Dios te bendiga a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, tú que te acabas de conectar. Dios te bendiga, estamos aquí muy contentos de que Dios nos permita que a través de los medios sociales nosotros podamos impartir tu palabra. Estamos viviendo un tiempo muy crítico, por decirlo así, un tiempo donde se nos han cerrado las puertas de nuestra iglesia porque no podemos estar todos reunidos por causas de salud, pero gracias al Señor que, como dice su palabra y dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios puede salir hacia adelante, puede salir a todas partes, ahora por las redes sociales. Así que te invito a que estés unos momentos escuchando este pequeño devocional que Dios tiene para tu vida, esperando que te sirva de consuelo, que te sirva de ánimo, que te sirva de exhortación, si es así lo quieras tomar, pero lo importante es que abras tu corazón para que escuches la palabra de Dios que está en este momento para ti. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado, dice la palabra de mi paciencia. Yo creo que todos nosotros estuvimos muchos años disfrutando de la comunión los unos con los otros en nuestra iglesia, estuvimos escuchando cada mensaje que se nos daba a través del pastor o de la persona que Dios usara para hablarnos y eran momentos muy bonitos. Yo creo que estuvimos ahí con paciencia, por decirlo yo, 39 años ahí, escuchando cada predicación, uniéndonos en oración, uniéndonos en alabanza todos juntos, reunidos en un solo espíritu, dándole gracias a Dios por permitirnos que todavía se abrieran las puertas de nuestra iglesia. Hoy en estos días, ¿no? Podríamos decir que estamos pasando este tiempo que se le reveló al apóstol Juan en el apocalipsis, porque apocalipsis significa revelación, algo que estaba sucediendo y que el apóstol Juan no pudo ver y que ahora no lo dice a nosotros, porque tú cuando tomas una foto, dice la revelas, revelas algo que ya sucedió, algo que ya pasó. Y el apóstol Juan estaba viendo lo que Dios le estaba mostrando, que habría de venir al mundo entero. Una prueba en la cual todos estamos pasando el día de hoy, una prueba en la cual todos estamos confrontando el día de hoy, pero que Dios nos dice, yo te guardaré. Esa es su promesa que dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿A quiénes? A los que estuvimos ahí guardando su palabra, a los que estuvimos allí escuchando cada mensaje que Dios nos daba. Y lo que me llama la atención es que este versículo viene ahí en el capítulo 3, y es la iglesia número 6, por decirlo así, desde los capítulos que empieza Juan a hablarle a cada iglesia de aquel momento, le habla a la iglesia, el Espíritu le habla a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa fraternal, y por eso te estoy diciendo que esos tiempos que vivíamos de fraternidad, esos tiempos que vivíamos de convivencia, esos tiempos en que podíamos disfrutar los unos de los otros, dándonos nuestras peticiones, diciéndonos nuestras experiencias en el camino de nuestro Dios. Bueno, el apóstol Juan, a través del Espíritu le habla a la iglesia de Filadelfia, aquella que estaba en amor fraternal, y mira lo que dice su título, dice, a la sexta iglesia mencionada de las siete iglesias que se escribió, mensaje a Filadelfia, la iglesia en avivamiento. La iglesia en avivamiento. Es que en realidad el local no es la iglesia. La iglesia es el grupo de redimidos, que estamos ahí escuchando la palabra de Dios. Tú y yo componemos esa iglesia, y dice que se lo dio en el tiempo de avivamiento. Te invitamos a que en estos tiempos que está pasando, que no puedas estar en tu iglesia, avives, avives tu espíritu a través de cada mensaje que escuches, a través de cada palabra que se te dé, de tus pastores, de tus líderes, de las personas que van a estar al cuidado de ti en estos momentos en que tú vas a estar en casa. ¿Qué hay que hacer nosotros como pueblo de Dios en este tiempo? Bueno, es reflexionar, meditar en la palabra que estuviste escuchando durante todos estos años. Reflexionar en qué es lo que Dios tiene para tu vida, y qué es lo que vas a hacer en este tiempo que nos han llamado a 40 días a estar en casa. Sabemos y hemos escuchado que el número 40 es muy importante en la Biblia. 40 días estuvo Moisés, allá en el monte Sinaí, donde se le dieron las leyes. 40 días estuvo Jesús en el desierto para ser preparado para el ministerio. 40 años estuvo Moisés siendo capacitado para ir a liberar un pueblo. Y 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto, siendo enseñado por Dios. Y hoy, en estos días, se nos ha llamado a estar 40 días dentro de casa. 40 días en que tú puedes aprovechar muy bien y avivar el don que hay en ti. Avivar ese espíritu que ha sido depositado en ti cuando aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Avivar ese espíritu que hay en ti, que Dios ha depositado para que viva y more en ti. Ahora tú eres ese templo. Podrán estar cerradas las puertas de nuestra iglesia local, nuestro templo, pero no cierres las puertas de tu templo que eres tú. No cierres las puertas de tu corazón. Y deja que esta palabra entre a ti. Y puedas tener comunión con Dios. Y puedas reconciliarte con Dios. Si es que tú estabas alejado de casa. Si es que estabas alejado de la comunión con Dios. Si es que estabas alejado de tener lectura con Dios. Usa estos 40 días. Abre la puerta de tu templo. Dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 3.16. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Porque tú y yo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo. Y te invito a que estos 40 días, tú abras la puerta de tu templo. Y dejes que la palabra entre a tu corazón. Dejes que el Espíritu entre a tu corazón. Y hable a tu vida. En estos momentos, por decirlo así. Momentos de sequía de la palabra. Porque ya no hay palabra en nuestras iglesias. Pero hay palabra de Dios en ti. Hay palabra de Dios escrita en cada hoja. Para que tú la escuches. Para que tú la leas. Para que tú la medites. En estos 40 días. Esperemos, dice, y hayas llenado tu lámpara. ¿Qué hay que hacer? Esperamos que hayas llenado tu lámpara de aceite. Mientras tuviste la oportunidad de congregarte. Esperamos y que cada momento que hayas estado tú ahí en la iglesia. Hayas disfrutado cada palabra dicha por el Espíritu Santo a través del predicador. Hayas disfrutado cada alabanza que se entonaba en ese lugar. Porque así tú estabas llenando tu lámpara. Dice allá en Mateo. Hablando de la parábola de las vírgenes. Esperamos y no hayas sido tú de esa virgen insensata. En otra versión dice esas vírgenes necias. Que no almacenaron nada de aceite. Para estos tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Dice los insensatos, no tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esperamos y no hayas sido tú una de esas personas que no tomaron ese aceite que estaba fluyendo allí en la reunión de los santos. Esperamos y no hayas sido tú quien haya dejado la lámpara sin aceite. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué significa la lámpara a los ojos de nuestro Dios? ¿Cuál es la inspiración del Espíritu Santo? ¿Cuál es esa lámpara? Allí no la dice el salmista. En el Salmo 119, 105 dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la lámpara. La palabra de Dios es la que está iluminando este camino hacia la vida eterna. Porque vivimos en un mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo donde está hundido en el pecado. Y en la palabra de Dios las tinieblas es ese pecado en el cual se vive. Pero la palabra de Dios nos alumbra en este mundo en el cual vivimos. En este mundo en el cual nos movemos, la palabra de Dios nos alumbra el camino para llegar a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que son muchos los caminos que al hombre le parecen buenos. Pero su camino es camino de muerte. Pero la palabra de Dios te indica el verdadero camino para llegar al Padre. Te indica el verdadero camino para llegar a la vida eterna. Para llegar a tener comunión con Jesucristo. Para que el Espíritu Santo venga y more dentro de ti. Y tú que ya tienes al Espíritu de Dios en tu vida, te invitamos a que sigas leyendo tu palabra. Ahora que estamos con nuestras iglesias cerradas. Que tengas tu devocional diario para que Dios te esté iluminando en todo lo que está sucediendo el día de hoy. Escuchemos muchas cosas en las redes sociales. Muchas malas noticias. Muchas palabras de angustia y de desesperación. Que qué van a hacer y que qué vienen. La palabra de Dios todo te lo dice. Todo está escrito en la palabra de Dios. Dios solamente es que abras la puerta de tu corazón. Porque ahí mismo en Apocalipsis 3.20 dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abra la puerta. Dice y entraré a él y cenaré con él. Le está hablando a la iglesia de Cristo. Te está hablando a ti que tal vez tenías a Cristo fuera de ti. Fuera de tus planes. Fuera de tus propósitos. Pero que en esta tarde, o en este, a la hora que tú lo estés escuchando. El Espíritu de Dios te está diciendo. Ábreme tu corazón. Abre la puerta de tu templo. Para que yo entre. Y deje mi palabra escrita en tu corazón. Y te pueda guiar en estos momentos de desesperación. En estos momentos de oscuridad. ¿Por qué de oscuridad? ¿Por qué de tinieblas? Porque no sabemos qué va a suceder. No sabemos qué viene detrás de todo esto. Podríamos decirlo así. Que este, todo lo que está sucediendo de este virus. Podría ser una cortina de humo. Para todo lo que viene. Para todo lo que está escrito que ha de venir al mundo entero. Pero que Jesús te quiere dar la oportunidad. Tú, que tal vez te alejaste de la iglesia. Tú, que tal vez no valoraste cada reunión que tuvimos. Tú, que tal vez no tienes aceite en tu lámpara, que no hay palabra. El Espíritu Santo te dice, ábreme. Ábreme, ábreme y déjame entrar. Para morar contigo. Para morar contigo. Para morar contigo. Esté firme contra todo lo que viene. Porque dice, yo te guardaré. Yo te guardaré de lo que ha de venir. De la prueba que ha de venir para todos. Pero si me dejas entrar a tu corazón. Si me dejas morar en ti. Si dejas que esta palabra entre a tu corazón. Y repose sobre ti. Para que avives. Des vida al Espíritu que está dentro de ti. La palabra de Dios es la lámpara. Y el aceite es el Espíritu Santo. Que dice que estas vírgenes insensatas. No tomaron sus lámparas. Y consigo. No tomaron aceite. Entra a tu aposento. O ahí donde estás ahorita escuchando esta palabra. Y haz nuevos votos. Pídele a Dios perdón por haberte alejado de Él. Pídele perdón por haber despreciado tanto la palabra de Dios. Y no le diste el valor suficiente. No le dedicaste un tiempo para estar todos los días en un devocional leyendo tu palabra. Pídele perdón. Y da frutos de arrepentimiento. ¿Qué es dar frutos de arrepentimiento? Que vas a empezar a leer la palabra de Dios hoy que estás en casa. Que vas a empezar a leerle la palabra a tus hijos. Haz tener unos devocionales. A volver al altar de familia. A volver al altar para ser dignos de escapar de todo lo que viene, dice Lucas. Oren, oren, velen, para que sean dignos de escapar de todo lo que está por venir. Vuelve al altar en el hogar. Vuelve al altar en familia. Y pidamos misericordia. Que podamos decirle como dijo aquel hombre en la cruz del Calvario. Señor, acuérdate de mí cuando vengas por tu iglesia. Acuérdate de mí cuando vengas a recoger a tu pueblo. Que le digamos de todo nuestro corazón. Que se acuerde de nosotros. Y que crucifiquemos nuestra carne con nuestros pasiones y deseos. Y nos llenemos del Espíritu Santo en estos momentos que vamos a estar en casa. Y volvamos a la oración. Y volvamos a la lectura. Entonces pregúntate. Si vas a poder mantenerte vivo en fe. En estos tiempos en que estamos viviendo. Y lo que viene detrás de esto. Pregúntate si te llenaste lo suficiente. Para poder mantenerte firme. En estos tiempos de sequía. Porque me recuerda cuando allá en los tiempos del sacerdote Lee. Cuando dice, ya escaseaba la palabra. Tal vez escasea la palabra en tu corazón. Tal vez escasea la palabra en tu mente. Y la has llenado de tantas cosas. Menos de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? En estos tiempos en que ya no van a ser abiertas las puertas de nuestra iglesia. Y haya palabra de tu pastor. Haya palabra de tu maestro. Te llenaste lo suficiente. Te llenaste lo suficiente. Te llenaste lo suficiente de la palabra de Dios. Te llenaste lo suficiente del Espíritu Santo. Para que te mantengas firmes. Firme en la fe. Porque dice ahí mismo en Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre. Hallará fe en la tierra. Seguirás creyendo en este Dios. Seguirás creyendo en Jesús. Y te mantendrás firme. Y no dejarás que venga la desesperación a ti. No dejarás que venga la angustia a ti. Y esperarás confiado en Él. Porque dice, yo te guardaré. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia. Por cuanto estuviste ahí muchos años. Reunida con los santos. Reunido con los santos. Escuchando cada palabra que preparé para ti. Cada comida espiritual que preparé para ti. Con tanto amor y con tanta paciencia. Escóndete pueblo mío un poco. Mientras pasa todo lo que está sucediendo. Dice en Mateo capítulo 6. Súbe a tu aposento. Y cierra tras ti tus puertas. Y ora a tu Padre allá en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto. Te recompensará en público. Llenémonos de la palabra de Dios. Porque esto es solamente el principio de dolores. Esto es solamente el principio de todo lo que viene. Porque Apocalipsis dice que el trigo y el aceite costarán un día de salario. Tal vez todo va a estar aumentado. Tal vez no vas a saber qué vas a hacer. Pero no dejes que la angustia y la desesperación llegue a ti. Refúgiate en Cristo que es nuestra roca. Refúgiate en Él. Dice allá en Éxodo. Me llamó la atención esta lectura que yo tenía hoy en día. Éxodo capítulo 10 versículo 21-23. Por eso te digo que qué hiciste. Que si te llenaste de aceite. Que si te llenaste de la palabra de Dios. Porque mira cuando el pueblo de Egipto estaba en angustia. Cuando ya estaba el pueblo ya listo para salir de Egipto. Hubo algo que sucedió ahí que me llamó la atención. Y que te le voy a dar lectura en estos momentos. Para que reflexiones. Y veas qué vas a hacer. Dice Éxodo 10 del 21 al 23. Jehová dijo a Moisés. Extiende tu mano ahora al cielo. Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por tres días. Ninguno vio a su prójimo. Ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel. Pon atención a esta palabra. Mas todos los hijos de Israel. Mas todos los hijos de Dios en estos tiempos que estamos, por decirlo así, en densas tinieblas. Porque lo podemos palpar. Porque no podemos. Pero si lo creemos. Si lo creemos. Porque está su palabra. Dice a todos los hijos de Israel. Dice. Mas todos los hijos de Israel. Tenían luz. En sus habitaciones. Afuera había tinieblas. Afuera había una densa oscuridad. Tanto así que la podían palpar unos a otros. Pero no podían ver a su prójimo. Hoy no puedes ver a tu hermano sentado al lado de tu silla en la congregación. Sales afuera y no sabes que va a suceder. No sabes que viene todo detrás. Pero hay una buena noticia para ti. En medio de todas estas malas noticias. Dice. Mas en todos los hijos de Israel. Dice. Hubo luz. En sus habitaciones. Hubo palabra en sus corazones. Hubo palabra en ellos. Para mantenerlos firmes. En esos tiempos de angustia que estaban pasando. Y que ahora lo estamos viviendo nosotros. Que haya luz en tu corazón. Que haya esta palabra en tu corazón. Para que te mantenga firme. Hasta que Cristo venga por su iglesia. Si te has alejado. Vuelve. Hacer votos con Él. Si ya estás en el camino. Aviva tu espíritu. Aviva el espíritu de Dios que ha hecho una morada en ti. Leyendo su palabra. Para que haya luz. En ti. Para que cuando Cristo venga por su iglesia. Te encuentre haciendo así. Leyendo su palabra. Orando. Teniendo comunión con el Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. Estén cada uno. De los que hayan. Escuchado este mensaje. O tú. Que lo estás escuchando en este momento. Que la gracia de nuestro Señor sea contigo. Y que el Espíritu Santo te ilumine. Cada vez que leas su palabra. Dios te bendiga. Amén.